Y doctora de la Cruz, adelante su tema de salud, por favor. Sí, las mujeres menopáusicas es una condición natural. Nada que alarmarse, en realidad, en nuestro antepasado... ¿Todas vamos para allá? Todas vamos para allá, a todas nos toca, pero la verdad es que hay algunas que pueden tener manifestaciones más pronunciadas que otras. Es importante saber que la dieta en estas pacientes, o en esta etapa de toda mujer, no tiene que ser muy diferente, lo que sí yo le aconsejo que debe ser equilibrada, porque en realidad hay algunas que tienen tendencia a una obesidad, hay también otros problemas añadidos, como por ejemplo, mujeres que sufren de la presión arterial, diabetes, entonces tienen probablemente colesterol alto, triglicéridos, y con la mayor edad van saliendo todas esas cositas, y esos achaques también puede ser. Entonces, recuerden que lo que sucede es que los ovarios comienzan a degenerarse, no tienen producción de estrógenos, y esta hormona, los estrógenos, ayudan mucho en muchas funciones en el organismo, que entonces van disminuyendo, como por ejemplo, el aspecto de la piel, la resequedad de la piel, y algunas mucosas, él le puede dar, diríamos, todos los malestares aquellos de los sofocos, los calores, como decimos, el termostato dañado, momentos de frío, momentos de calor, irritabilidad, dolores de cabeza, o sea, hay una serie de síntomas, y todo esto coincide también con la ausencia de la menstruación. ¿Y en todos los que? No, puede ser que alguna, le digo que ni lo noten, otras puede ser oleadas muy pequeñas de calor, pero depende mucho de cada una, no es igual en todas probablemente, lo que sí es la ausencia de los estrógenos, que van disminuyendo, y entonces ahí sí se producen los estragos, entonces lo recomendable con la dieta es, que debe ser una dieta equilibrada, ojo con las que tienen sobrepeso ya, porque entonces sí deben bajar de peso, y tener esa dieta equilibrada, sus tres hidratos de carbono, proteínas, grasas, en la proporción que siempre se ha indicado equilibrada, pero en realidad lo que no se aconseja es dieta hiperproteica en mujeres menopáusicas, ojo con esto, tengan cuidado, cuando ya pasan de 45 años, no comiencen a hacer dietas hiperproteicas, porque en realidad esta no ayuda a la absorción del calcio, que también va a disminuir en cuanto a que los estrógenos ayudan a esto, y no favorece a los huesos, porque menopausia también implica osteopenia, probablemente disminuye el calcio en los huesos, los huesos van sufriendo, que puede llegar a osteoporosis, entonces puede suceder fracturas fáciles, porque los huesos están debilitados, entonces por eso no se aconseja esa dieta hiperproteica en mujeres menopáusicas, pero si equilibrada, 45 a 60% de hidratos de carbono, 25 a 35 de grasas, y 10 a 15% de proteínas, cuando hablamos de proteínas, huevo, leche, carne, pescado, los derivados de la leche, pero siempre con descremados, diríamos con menos grasas, controlando los aceites, que sean aceite por ejemplo de oliva, que es el mejor para esta etapa, o sea que no pierdan, diríamos, ya perdieron un poquito de estrógeno, pero no pierdan el ánimo en cuanto a controlar su peso, porque muchas le digo engordan automáticamente, van en sobrepeso, y otras tienen que beber medicamentos, como pastilla, el reemplazo de terapia hormonal, que es muy bueno cuando la paciente está en esta etapa, y su médico se lo indica, porque no todas pueden tomarlo, pero la mayoría sí, con asesoría y control médico, pueden usar la terapia de reemplazo hormonal, que le ayuda bastante, pero en realidad, lo de la dieta es algo vital, hay cosas que también, ustedes darán cuenta, que no le caen bien comer, pero es cuestión de que a mayor edad, ya las cosas van cambiando, entonces la dieta equilibrada, recuerden, y lo más importante, diríamos, no estar en sobrepeso, y hacer ejercicios, es obligatorio, para estimular, diría, a la absorción de estos alimentos, y su buen desarrollo, en esta etapa de su vida.